El señor Ángel Alcilo Castillo, padre e hijo, triunfando en Park Racing, allá en Filadelfia. Bien, estamos listos. Partida en la segunda del programa. Hace extraño mi angelito y queda en el último lugar. Viene Sirá por la parte exterior a dominar a Yaya Turek que corre en el segundo. El callo Burkhalifa viene al tercero. En el cuarto lugar está avanzando ahora el callo Wild and Gulley. Luego por la parte interior viene mi angelito recuperándose. Enseguida trata de meterse en la pelea el caballo Molinero. Detrás de este mejora un poco ahora por el centro de la cancha. El número tres, el caballo New River. Y detrás corre Chabalo. Van así a cobrir los primeros cuatrocientos. Dejaron veinticuatro. Y hay pelea por el primer lugar entre Yaya Turek y el caballo Sirá. A seis cuerpos. En el tercero corre Burkhalifa. En el cuarto lugar viene avanzando ahora el caballo Chabalo. Mientras tanto trata de venir ahora por la parte central de la cancha. También el caballo Molinero cuando se están acercando a la última curva. Y sigue la pelea entre Sirá y Yaya Turek. Sirá está tratando de dominar pero Yaya Turek insiste en la pelea. Burkhalifa al tercero. Y Chabalo mejor ahora para el cuarto cuando vienen a la última curva. Entran en la recta final. El caballo Moicano también trata de meterse por la parte exterior. Cuando entran en la recta final hay pelea por el primer lugar. Domina el caballo Sirá. Ahora Moicano ataca por la parte interior de la cancha. El caballo Moicano viene a la pelea y de viaje. Viene pasando el caballo Moicano a dominar la carrera. Mientras tanto Sirá queda en el segundo. Moicano muy fácil. El número seis con Estupiñán ganando la carrera. Les ganó Galopando Moicano. El segundo lugar en la raya para el caballo por fuera. El caballo New River luego llegó Sirá junto con el ejemplar de Guaylan Gulli. Enseguida Yaya Turek. Luego llega Burkhalifa. Detrás estaba rodando el caballo Molinero junto con Mi Angelito. Mientras que Chabalo último.